No me piches, que yo ya reservé los hoteles Traje marihuana y papeles, solo falta que tú me modeles No me piches, que yo tenga lo que tú quieres Cada uno de tus placeres, solo falta que tú me modeles Muévelo en 3, 2, 1 Dame ese, quiere que le dé más duro Si estás enferma yo te curo 3, 2, 1 Me encanta ese, quiere que le dé más duro Si estás enferma yo te curo Doctora de homicidio, quiere que la inyecte Aquí no necesitas juguete, el dolor yo te lo alivio Ya estás caliente, termina esta botella gordiente Y vente, un escándalo en el Lambo Me pide que la gote y la sople como caldo Apenas estamos empezando Contra la pared no estamos conversando Ando con los míos, tres pistolas y dos cuchillos como Rambo Pero tranquilo estamos celebrando Vida de cantante y no canto Pero pregúntale a tu jeba si le encanto Muévelo en 3, 2, 1 Dame ese, quiere que le dé más duro Si estás enferma yo te curo 3, 2, 1 Tomando Ginitónica Con el weed soy creído, solo fumo las exóticas Esto es perreo, no electrónica Baby póntelo en la boca como armónica Ya quiero Marcela, Estefanía y Mónica En primera clase desde Florida No se preocupen baby yo estoy para lo que sea Y yo no quiero novias No me biches Que yo ya recebe los hoteles Traje marihuana y papeles Solo falta que tú me modeles No me biches Que yo tenga lo que tú quieres Cada uno de tus placeres Solo falta que tú me modeles Muévelo en 3, 2, 1 Dame ese, quiere que le dé más duro Si estás enferma yo te curo 3, 2, 1 Me encanta ese, quiere que le dé más duro Si estás enferma yo te curo 1 1 2 2 3 2 2 3 5 3 4 4 10 6 7 7 8 Gracias.